Hola a todos y bienvenidos al Let's Play de Pokémon Alma Plata Dual Random Vlog Bueno, es SoulSilver, ¿no es cierto? Bueno, es la misma Yo soy RatioZ21, ahorita ando de verde con la nueva camisa de las chivas Bueno, para lo que le guste en el fútbol Es la nueva camisa de las chivas La que sacaron por el día de la independencia de México Entonces aquí está el logo Y es verde, está muy padre Y pues antes de comenzar el capítulo Voy a hacer un pequeño, digamos Voy a comentar algo de lo que hice el fin de semana El fin de semana, si es que no vieron en la maldita liga de Facebook Que dejo aquí abajo El fin de semana conocí a dos actores No, 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 no dos actores Conocía a varios cantantes muy importantes Especialmente tres de ellos muy importantes conocí Conocí a Ricardo Silva Cantante de Chalá, 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 de Dragon Ball Z Todo el mundo lo conoce Y conocí a estas dos personas Voy a poner primero A este Si es que se ve Él es Él es Aro Montalvo Aro Montalvo es cantante El cantante de Dragon Ball GT El opening y el ending La de Mi corazón encantado Y la de Caprichosa eres tú Sola nunca estarás Se llama Y el grandioso El number one Adrián Barba El que ya sabemos El que canta el opening y el ending De 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 Dragon Ball Z De la saga de Majin Buu Mis respetos Me tomé la foto con ellos Y pues la neta Fue un momento Especial Y acá arriba Me tomé una foto Pues ya Digamos Un poco Metalero Rockero Jejeje Simplemente es Simplemente Fue Fue Por diversión Por lo que lo hice Ahora si empezamos el capítulo Llevamos tres minutos Y así que Vamos a hacer algo de tiempo Tomarnos tranquilo Este capítulo Porque tengo entendido Que Punkiman No avanzó mucho No avanzó casi nada Bueno Si avanzó Yo fui el que me adelanté En el capítulo anterior Si bien recuerdan Que estuve Viendo a Marruta A los que están acá Izquierda A derecha Capturé Pokémon Y él apenas Capturó Luchó contra el equipo Rocket Y entró aquí A la A la ¿Dónde están los Kimonos? ¿Dónde están las? ¿Dónde están las? La señora No Las muchachas Las ladies Kimono Entonces seguramente Es aquí En el teatro De Ciudad Iris No sé si puedo Capturar otro Pokémon No lo sé Tengo el mismo equipo Según yo tengo el mismo equipo Si tengo el mismo equipo He estado entrenando otros Pokémon Va a haber sorpresas Sorpresas en el equipo Bien saben que El equipo que yo pongo En Pokémon El equipo que yo tengo En Pokémon En el emulador En el juego No es el mismo Bueno Son lo mismo Pokémon Pero yo utilizo Otro equipo En Pokémon Showdown En Pokémon Showdown Va a haber sorpresas Se van a sorprender De qué clase De Pokémon Bueno Ya saben Que Pokémon He capturado Pero no saben Los movimientos Que tienen Estos Pokémon Hay unos Que me han sorprendido Bastante Y espero Que finalmente Me hagan ganar una Espero Yo Buu Fuera Vaya Peñazo De danza Ya por ahí Marcaros Una foto O cualquier Cosa más animada Caballero Lamento deciros Que vuestras Peticiones Están fuera de lugar ¿Cómo te atreves A llevarle la contraria A un espectador? ¿Hace falta Que haga una demostración? Fíjate bien En cómo hay que mover Las caderas Ja 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 Ok Eso está algo Troll Empezamos Entre el equipo Rocket No mames Soy cool Este es nivel 12 Pumpkin Malicioso Vamos con desquite Me hacemos disco Desquite lo aprendió Desquite lo que hace es que si yo recibo daño en este turno Hace el doble Así que vamos con desquite Hace buen daño El siguiente ataque lo tiene que matar Y va a matar a Suicune Debilitado Un Suicune Ya van como dos veces que me aparece Es algo Que no quisiera toparnos muy seguido Y menos cuando esté muy parejo de niveles A mis Pokémon Pero yo no soy No soy un esbirro cualquiera Ahora que caigo no debería estar perdiendo el tiempo aquí Estamos en medio de una misión importante Si me pillan me pasare los de mi días pelando patatas Mejor me las tiro a tiempo Ok Disculpadme vuestro nombre Suicune, ¿cierto? Ha sido un magnífico combate Demuestra de tercero a la hora de entrenar Pokémon con tenue de dureza Al mismo tiempo es admirable Sin duda soy la persona indicada Jijiji Olvida esto último El que diga jijiji es porque ya sabes Jaja Estaba pensando en voz alta Ok Fantástico Pese a tu edad has demostrado que no te cobardas fácilmente Toma esto como agradecimiento MO03 Se trata de Surf Nice Surf me va a servir bastante Y creo que también me va a perjudicar bastante Porque significa que el Slowpoke de Pokémon Ya va a tener Surf Y eso No me gusta Y ahorita no creo que nadie quiera aprender Surf Debe utilizar Surf en la siguiente ruta A ver Ruta Se me trabó esto Creo yo que ahorita Están viendo un retroceso En los voces En la voz Y en el video Pero bueno Escuchen nomás Ok Vamos a la mansión A la mansión Digo Digo La torre quemada Ahí está Suikun Entei Y Raikou Y aquí está Eusin Estoy tras la pista de un Pokémon Llamado Suikun Ah Que casualidad Acabo de combatir con uno Del equipo Rocket He venido Porque dicen que es aquí Donde habita Suikun Echale un vistazo A la sala de abajo Por ese agujero Que hay en el suelo Habita Suikun Pero en cuanto abajo Ahí corren a esconderse En un abrir y cerrar de ojos Y mira que lo he intentado Varias veces Ok Entonces eres un inútil Y ya no me dejan Aquí está Morty Soy Morty El líder del gimnasio Ciudadini Y ya mi buen amigo Eusin Seikun Iba a decir Ha venido en busca Seikun Y decido venirme Con él A estudiar esa torre Ok Dice que están Habitan los tres Pokémon legendarios Los Los Perros Pokémon Derruta Glizzy Si 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 Pokémon Pokémon Pokébolas No tengo Pokébolas Vamos con Ascuas Si vamos con Ascuas Otra vez Creo que primero Hay que paralizarlo Según yo Si es Pokémon Derruta Bueno De De Del lugar Paralizador Mega Gotar Otra vez Mega Wow Se recuperó Paralizador Mega Gotar Ah Crítico No tengo Alguien Que quité Poquito Dark Crío Quita menos Según yo Ay Quédate Boqueo Utilizó Alivio Cambiamos Otra vez A Paul Paralizador Vaya No sabía Que iba a haber Pokémon El día de hoy No estaba Preparado Para eso Y que voy Con una Ultra Bola A la segura Y creo que voy Viendo de una vez Mi celular Bueno Vamos a capturarlo Primero Uno Dos Cerca Capturate Tengo Once Ultra Bolas Ay No se Quiere Capturar Capturate Por favor No se Quiere Capturar Vamos a Paralizar Otra vez Bien 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 Blizzie capturado Voy a revisar En mi celular Voy a revisar Las personas Que me han escrito De que aquí Me aparece En el celular Va a tener Mote Este Blizzie Aunque sea Nombre de hombre Pero un Blizzie Es un Blizzie Me entienden Vamos a Checar Aquí Las Notificaciones De aquí Me dice Todas las Personas Que me han Escrito El Último Que puse Fue Andry ¿Verdad? No Fue Gabas Loc Ok Entonces Este Se va a Llam A ver Si Cabe Bueno Creo Que si Cabe Ese Nombre A ver Este Se va A llamar Pica Homero Pica Homero Really Siento Que No Va a Caber El Nombre Si Si Cabe Pico Homero Vaya Una Combinación De Homero Simpson Y Pikachu En serio Si Aquí Dicen Pico Homero Bueno Voy a Mandar A Pico Homero A la Caja Y Que Más Pude Haber Visto Un Ulzari Me Late Más Blizzie O Que Más Me Aparece Oh Totodile Totodile El detalle Es que Como ahorita Estamos peleando Con Pokémon En la Última Etapa Evolutiva Ok Si Es Pokémon Derruta Y Quiero Checar Antes De Antes De Antes De Capturar Otro Pokémon Si Esperar Porque Utilice Movimientos Quiero Checar Que Montes He Puesto Y Cuál Es No Porque Creo Que Me Salté Uno Creo Que Me Salté Uno Ok Todavía Aunque Si Andri Si Lo Puse Andri Es Verdad Luego Gabas Lock Spencer Andri O Tengo Dos Andris Tengo Dos Andris Y Hasta Ahorita Me Di Cuenta Ok Bueno Cuando Pueda Voy A Cambiar De Nombre El Mote De Este Pokémon El Hombreon Andri Se Va A Quedar Con Meditai Y Alguien Le Voy A Poner Al Hombreon Con Hombreon Otro Nombre Entonces Repetí El Nombre Repetí El Mote Más Bien Y Déjenme Ver Ok Bueno Ya miré Con quien Me Quedé Entonces Tengo Dos Andris O Serán Dos O Serán Que dos Personas Llamadas Andris Me Escribieron No Lo Se Luego Checo Bien Antes De Seguir Perdiendo Más Tiempo Ok Torre Quemada No Puedo Irme Por Acá Cloister Unimos Voy A Dejar Esto De Los Rival Como me Díaz Que hay Combate Punky Man ¿Te crees Que solo Venir Hasta aquí Para atrapar Pokémon Legendario Esto demuestra Nos lo que vale Pero el tuyo No es más Que palabrería El Pokémon Legendario Será solo Para mí Porque Fuera Que sería El mejor Entregador De todos Los Tempos Tú Tendrás Que Contentarte Con Quedarte A la altura Del equipo Rocket Ah No te Creas Combate Contra Punky Man Esto No me Bueno No me Esperamos Combate Bueno Tenemos Al Dios Dark Krew Vamos Con Ascuas Debe Debilitarse Oh Oh Me lo aguanto Dulce Aroma Seguimos Con Ascuas Lilith Es el Que yo Tengo ¿Verdad? El Tipo Hierba Hierba Roca Vamos Con Locario Lanza Lanza Rocas Ah No 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 le hago Daño Es Hierba No Bicho Error Error Mío Rapioso Me hizo Me hizo Gran Daño Crítico Otra Vez Odis Dark Krew Es Todo Tuyo Vamos Con Ascuas Me lo aguanto Bastante Seguimos Con Dark Krew Mega Agotar No hace Gran Daño Mega Agotar Otra Vez No Despierta Dark Krew Ok Ya despertó Mega Agotar Seguimos Con Ascuas Ok Debilicado Dark Krew Sube Al 21 Jengar 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 Pensar que me iba a servir algún día Jengar Jengar Es como si Como si peleara contra Morty Ahorita mismo Puede ser Puede tener mi modestino Vamos con ataque Vamos con ablido Rencor Falló Vamos con Mordisco Rencor Ok No tenía Gran Jengar Estuvo Cerca De ser 21 Como Rateó Su 21 Que Más Da Jamás Podrás Atrapar Un Pokémon De Canario Me Voy A Curar Again Me Voy A Curar Decía Que Iba Dejar No Voy A Utilizar Esta V Por El Día De Hoy No Voy A Utilizar Como Se Dice Cuerda Subir No Repelentes No Voy Utilizar Repelentes Porque Bug Porque Puede que Me salga Un Shiny Así Que Por Que Nada Por Que Nada Ok Espero Que Me salga Un Shiny Un Shiny Bueno No Cualquier Shiny Ya Se Soy Bien Exigente Si Soy Bien Exigente Ahorita Si Estoy Exigente Porque Voy Perdiendo 3-0 En el Shoutdown 3-0 Pero No Me Importa Tenemos 18 Combates Y Con Que Gane 9 Para Empatar Es Más Que Suficiente Bueno Con 10 Que Gane Entonces Vámonos Por Aquí Bajamos La Escalera Hay Objeto Arriba No te preocupes En absoluto Nosotros Los Comefuegos Conocemos Mejor Nada Que Nadie Los Peligros De Las Llamas Pokémon Un Sidra Vamos Con Pol Pistola Agua Vamos Con Mega Gotal Super Efectivo Electivine Es Eléctrico Ya Lo Se Puedo Tirar Al Lucario El Silix Puedo Tirar Al Lucario Pero Ese Electivine Puede Tener Ataques Tipo Lucha Que Me Lo Puedo Aguantar Lucario O Ataques Tipo Fuego Yo Si no Me Lo Va Aguantar Lucario Espero Que No Tenga Ataques Tipo Fuego Vamos Con Tuma Rocas Rapidez Bueno Esto Es Para Bajarle La Velocidad Ok Vamos Con Lanza Rocas Otra Otra Vez Lanza Rocas Debilitado Me Espanto 21 Crabby Crabby Vamos Con Dark No Dark No 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 Era Dark Me Ese Vamos A Cambiar Otra Vez Vamos Con Paul Con Paul Quería Quería Ir No Importa Son Crabby Me Agotar Debilitado Y Bueno Easy Roca Lluvia Creo Creo Que Este Permite Que Si Utilizo Los Si Utilizo El Ataque Danza Lluvia Dura Dura Más Si Es Cierto Uy Hay Otro Entrenador Allá Un Cevai Per Ok Vamos A Pelear Kingler Evolucionó Ese Crabby Ok Fortaleza Mega Agotar Mega Agotar Muy Bien Y Vámonos Por 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 Vivarell He Tenido Mucha Suerte Por Por El Glissi Que Capture Y Creo Que No Tengo Golpe Roca Carvana No Tengo Golpe Roca Bueno Si Tengo El 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 Movimiento Pero Utilizarlo No No Lo Tengo No Lo Tengo Se Me Paso Se Me Paso Golpe Roca No Lo Tengo Ok Bueno Vamos Con Los Legendarios Fue Una Buena Captura La Verdad De Se Bici El Barraico Ahí va Entei Ahí va Suikun Pero Se Nos Queda Observando Un Instante Y Se Va Allá Viene Eusin Hacernos Un Escándalo Porque Se Queda Un Rato Bien Eusin Digo Se Queda Un Rato Si Con Bien O No No Así Que Ya Creo Que Aquí Cabe El Evento Y Vámonos Por Allá Arriba Macujita No Me 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 Si Me Sale Una Cojita Shiny Si Si Te Lo Compro El Problema Es que No Que Utiliza Fuerza Vámonos De Una Vez No Dije Vámonos Usaring Cloyster Tu Mamá No 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 Vámonos Por Acá Según Yo Ya Está Morty En Su Gimnasio Cosa Que No Vamos A Hacer El Día De Hoy Lo Vamos A Dejar Para El Siguiente Capítulo En El Que Voy A Tener Varios Pokémon Por Ahí Debería Ponerle Zorfa En Poleon O Al Otro Pokémon Que Tengo Quiero Checar Rápidamente Aquí Arriba Si Ya Están Las Las Chicas Kimono No No Están Ok No No Está Creo Que Si Vamos A Utilizar Zor Para Capturar En La Ruta Que No Capture Entré En La Cueva Pero No Entré A La Ruta En Si El Problema Es Que Tengo Muy Pocas Pokebolas Ok Vamos Vamos Hacer Un Pequeño Cambio Me Me Va Me A Cambiar El Layout Así Que No Lo Voy A Cambiar Por Si Se Preguntan ¿Por qué No Cambias ese Layout Bueno Ya Supieron Voy A Ok Puedo Meter A Empolion A Que Prenda Soft De Una Vez Ya Que Hidrobomba No Me Va Bien Creo Yo No Me Va Bien Con Hidrobomba Vamos Con Empolion Con Tobi O Puedo Meter A Relican Que Se Pasó A Ver Quiero Ver Que Tanto Daño Hace El Movimiento De Rayo Burbuja No Zofra Hace Más Definitivamente Lo De Poner Zof A Empolion Por Por El Macti Llena Y El Problema Como Les Digo Tengo Pocas Ultra Bolas No Se Si Tenga Que Regresarme No Me Alcanzar El Tiempo Me Alcanzará El Ahorita Si Va Lento La Cámara Ahorita Se Va Lento Cuanto Dinero Tengo Si Si Me Alcanza Para Varias Lo Que Voy A Hacer Que Voy A Poner Una Si Vámonos Ok Posiblemente Antes De Subir El Siguiente Capítulo Este Voy A Empezar Si Es Que Puedo Con Pokémon Blanco Ya Saben Que Pokémon Blanco El Siguiente Capítulo De Pokémon Blanco Va A Ser Lucha Contra Ya Lo Se Dragonite Si Me Es Umay Si Chime No Se Se Dan Cuenta Y Me Se Un Explode Ahí No Bueno Lo Que Decí Es Que Voy Para Abajo Así Pokémon Blanco El Siguiente Capítulo Va A Ser El Siguiente Capítulo Pokémon Blanco No Este Va A Ser Lucha Contra El Alto Mano Por Lo Que Si Tú No Estás Viendo Pokémon Blanco Es Una Buena Oportunidad Es Una Buena Oportunidad Porque Ya Es Lo Último Que Va A Ver De Esa Serie Puede Que Pierda El Siguiente Capítulo De Pokémon Blanco Las Probabilidades Son Altas Más O Menos Altas Hay Que Lo Pierda Vamos A Comprar Las Ultras Bolas Me Alcanza Para Diez Espero Que Valga La Pena Esto Tenemos 28 Minutos Así Que Vámonos Con Todo El Turbo Posible Ahora Si Con Todo El Turbo Posible Entonces Le Digo Que No Tengo Idea Cómo Le Voy A Cómo Le Voy A Hacer Con Pokémon Blanco La Tengo Muy Muy Difícil Muy Difícil Así Que Si No Has Estado Viendo Los Capítulos Como Les Digo Es Una Buena Porque Ya Lo Último No Tengo Un Buen Equipo En Pokémon Blanco Aquí Más O Menos Y Pues Sigue El Alto Mano Y Ya Saben Que Son Luchas Consecutivas Puedo Curar A Ya No Hay Forma De Regresarme Y Tener Un Sexto Pokémon Así Que Si Va A Estar Si Va A Estar Complicado Ruta Ruta 42 En Ruta 42 No He Capturado Creo Que Vamos Primero Con Paul El Problema Es Que No Si Es Ver Ocuparé La Medalla Creo que Voy a Ocupar La Medalla Si Ocupo La Medalla Ocupo La Medalla Ocupo La Medalla Bueno El Siguiente Capitulo Pokémon Soul Silver Núbal random blow vamos a enfrentarnos a morty el líder del gimnasio recuerda que tiene pokemon a nivel 25 bueno el máximo nivel es 25 por lo que puedo subir tantito de nivel más a estos los tengo un poquito bajitos vale sorpresas no sobre sorpresas en pokemon showdown van a ver después el porqué y pues espero que me vaya bien en este gimnasio no perderá ningún pokemon ya estoy considerando tal vez meter un equipo serio para no perder vida para no perder en eso todavía así que acompáñenme en pokemon blanco que ya es lo último les digo ya lo último que como la con pokemon sol silver dual random no acompáñenme también recuerden dejo la liga de facebook para que nos pueden seguir puedan ver las novedades que han pasado porque no grabo hoy porque no ahora bueno ya me entenderán y espero que me puedan seguir hasta la próxima y que nos vemos y recuerden cheque en la liga de facebook adiós